Internacional, Nigeria. Vídeo muestra la tierna gratitud de un sacerdote tras su secuestro. Con una serenidad y una sonrisa sorprendentes tras cinco días de secuestro, el sacerdote Chochoz Kunab expresó su agradecimiento a todas las personas que rezaron por su liberación y dijo que rezaría él también por ellas. Lo hizo a través de un vídeo publicado tras su liberación el jueves pasado 4 de mayo de 2023 por su comunidad en Nigeria del Instituto de los Padres de Schoenstatt. Muchas gracias, estoy muy agradecido por la libertad que tengo ahora del cautiverio que solo fue posible por sus oraciones. Dios escuchó a la gente encantadora que rezó por mí para traerme de vuelta a este estado de vida y este vídeo es una expresión de agradecimiento y les prometo mis oraciones en misa y en diferentes momentos para que Dios los proteja. Muchas gracias. Él los creó como ángeles en forma humana para rezar por mi liberación y estoy muy agradecido. Dios los bendiga y nuestra Madre interceda por ustedes. Que la Virgen María los bendiga y guarde, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esas fueron sus emotivas palabras de aprecio por los que rezaron por él antes de bendecir a todos ante el Santuario de Schoenstatt del Archidiócesis de Ibadán.